Muy buenas tardes para los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días para aquellos que lo hacéis desde América Latina. Bienvenidos todos a este webinar donde hablaremos sobre protección de estructuras de tratamiento de aguas residuales y potables. Un evento patrocinado por la empresa SICA, una compañía multinacional especializada en productos químicos y líder en la fabricación de materiales empleados para el sellado, pegado, impermeabilización, reparación, refuerzo y protección de estructuras. En la tarde de hoy, Gemma González, arquitecto técnico e ingeniero de productos de la gama de impermeabilización bajo rasante y estructuras de contención de agua de SICA, nos hablará sobre los problemas más habituales de las infraestructuras de agua potable y residuales y nos mostrará las soluciones y técnicas más adecuadas para su reparación y protección, como los morteros de reparación de la gama SICA, Monotop, y las resinas de protección e impermeabilización de la gama SICA GAP. Su exposición durará en torno a unos 40 minutos y a su finalización abriremos nuestra habitual ronda de preguntas. Así que recordad que la presentación de hoy la tenéis en la pestaña de app en compartir medio y mi compañera Tina estará coordinando el chat, como siempre, toda la tarde para aquello que necesitéis. Y ya sin más dilación doy paso a Gemma González, como os decía, ingeniero de productos de SICA. Buenas tardes Gemma y adelante con tu exposición. Hola, buenas tardes a todos y nada, encantaba de estar con vosotros y poder compartir este ratito de la tarde. Y nada, espero que sea de interés el tema de protección por aguas residuales y el agua potable y nada, que cualquier duda que tengáis, pues me la hagáis llegar, ¿vale? Pues adelante, cuando quieras. Vale, bueno, pues comenzamos por el tratamiento de aguas residuales y agua potable. Os hago una pequeña introducción de por qué es importante tener una protección del hormigón cuando tenemos unas estructuras o unas instalaciones en las que van a contener agua, ya sean aguas sucias o aguas limpias, como el agua potable, siempre es importante protegerlo. En el caso de tener aguas sucias, pues lo que voy a proteger va a ser el continente, o sea, la estructura. Y en el caso de contener agua potable, lo que voy a intentar proteger siempre es lo que contiene el agua en este caso. Entonces, es importante tener algún producto que no pueda migrar y pueda contaminarnos el agua contenida dentro. Esas son las dos principales funciones que tiene la función de protección del hormigón. Los requisitos típicos que se contemplan es proteger los soportes de los ataques químicos y mecánicos, por supuesto, que nos proporcionan una mejor limpieza del soporte, que siempre esté adecuado todos los elementos que coloquemos en el de revestimiento, estén adecuados a las normativas locales, a las regulaciones locales. Y dependiendo de qué vamos a contener en cada instalación, pues buscaremos unos materiales más resistentes a ciertos químicos, a otros, pues como pueden ser agua, vino, cerveza o aceites, cualquier tipo de grasa. Y sobre todo, que si voy a tener agua potable, las sustancias de mi revestimiento no migren productos que no sean aptos para el consumo humano, en este caso. ¿Qué ocurriría si no protegiésemos las estructuras? Pues obviamente siempre darán una vida mucho más corta a las estructuras, así que a cierto tiempo tendríamos que estar reparándolas. En este caso, podéis ver una edad. En esta edad, pues no hay un deterioro muy avanzado, pero sí que podemos ver las zonas de rodadura, desgastadas, un pequeño ataque químico en los bordes de los soportes, que conllevaría a unos ataques más profundos, por ejemplo, en el caso de estos pozos, que tienen una contaminación o un deterioro mucho más avanzado. Si desde un principio se hubiese colocado algún tipo de revestimiento, pues la reparación la podríamos tener a más largo plazo, al cabo de unos 10-15 años. Sin embargo, el estar contando solamente con un hormigón, que por muy impermeable que sea, siempre puede verse afectado por las sustancias que pueda contener, se va a ver deteriorado con mayor rapidez. En este caso, aquí en esta foto podéis apreciar unas vigas, que simplemente por el ambiente, no están en contacto con ninguna sustancia, pero el ambiente hace que se haya corroído todo y se haya comido el hormigón. Incluso quizás se necesita hasta un reemplazo de armaduras. O en unos cubetos de retención, como poco a poco se va comiendo el soporte, cualquier contenido que haya tenido el soporte. En los reactores biológicos, todas las sales que se van a acumular, podéis ver en las imágenes, el contenido y por fuera, cómo va reflejándose todas las sales y todas las impurezas que se han formado entre la sustancia que contiene y el hormigón. En los decantadores, principalmente, las juntas son las que suelen verse más deterioradas y el que se quede el verdín pegado o la proliferación de algún microorganismo que se quede pegado al soporte. Con lo cual, aquí hace más complicada la limpieza y lo que podríamos manejar con un revestimiento, una fácil limpieza con un hormigón, al ser cementoso, siempre se nos va a quedar más rugoso y más sucio. Y otro de los ataques que podemos encontrar en los colectores con digestores es la corrosión biogénica. Aquí dependerá de cómo es el hormigón y, bueno, por las condiciones que tienen en ambientes cerrados, pues tienen un deterioro de los soportes mucho más rápido que los que están incluso al aire libre y ataques muy diferentes. ¿Qué campos de aplicación abarcaría todo esto? Los sistemas que os voy a enseñar no solamente tratan de impermeabilizar o de proteger las estructuras de agua potable o de aguas residuales, sino que también podríamos encontrar tanques para peces o incluso aguas residuales y otros ámbitos y otras más protecciones de otras estructuras, otras infraestructuras. Incluso hay algunas que no es necesario que estén con agua, sino que simplemente con un app con sistemas y cargar se protege exteriormente y ya vaya a contener agua o vaya a estar en contacto con el ambiente, también son sistemas que se pueden aplicar. La preparación y reparación del soporte es una de las principales partes que hay que hacer a la hora de hacer un revestimiento. Si no tenemos una buena preparación del soporte, el revestimiento que voy a tener quizás no se me va a deteriorar, pero sí se va a ver disminuida su función debido a una mala preparación. En el caso de que tenga un deterioro muy grande en las armaduras y no se haya hecho una limpieza exhaustiva en estas, me va a llevar a que la zona cercana a las reparaciones que haya hecho vayan a empezar a deteriorarse, con lo cual esas zonas se me van a ir debilitando y el revestimiento se va a ver afectado de alguna forma. Entonces, siempre es importante una preparación adecuada. El hormigón siempre se recomienda que al menos tenga 28 días de vida. En el caso de tener menos, pues no se recomienda hacer un revestimiento tan anticipado y al ser nuevo, pues sí que se recomienda pues tener un llenado o poner en carga el sistema para, vale, que estaba leyendo un comentario, perdonad, pensaba que no se me escuchaba. Sí que se recomienda tener un soporte que se haya puesto en carga para que si en un futuro, bueno, si al entrar en carga, pues me puede salir alguna fisura, tenerla siempre en cuenta a la hora de mis revestimientos, ¿vale? Cualquier parte suelta del hormigón, ya sea por áridos que estén mal compactados o incluso restos de desencofrantes o cualquier tipo de resto, siempre deben eliminarse, ¿vale? Si tenemos coqueras, pues limpiarlas bien y repararlas con algún mortero de reparación y dependiendo de qué revestimiento le voy a aplicar, tendré que tener en cuenta la humedad del soporte. En el caso de que sean resinas, siempre es importante tener un soporte con una humedad inferior al 4%. Cuando son cementosos, sí que me puedo permitir tener una humedad mayor, ¿vale? Pero tener en cuenta que las resinas sí que son unos sistemas muy exigentes y a la hora de protección van a proteger muy bien, pero a la hora de aplicación van a ser muy exigentes también, ¿vale? Este sería un ejemplo de una limpieza de un soporte de una edad. Como veis, no es de los peores, hay muchos peores, pero podéis apreciar las armaduras en la zona perimetral que se aprecian que están deterioradas. Con lo cual, estas zonas, aunque ya esté limpia, habrá que incidir un poco más en esas armaduras, limpiarlas, quitarle el óxido y empezar a reparar. ¿Cómo lo repararían? Lo ideal siempre es empezar bien con un pasivador o con un pasivador de armaduras o un puente de unión. Posteriormente, un mortero de reparación y, por último, un mortero de regularización o, en este caso, que os voy a enseñar, que sería el Cicaga 700 Pocen, es a la vez que un mortero de regularización también nos limita el paso de la humedad del soporte temporalmente. Con lo cual, nos daría juego a tener un poco más de humedad en el soporte y poder colocar una resina en menos tiempo que si directamente aplicásemos sobre el soporte la resina, por el tema que había comentado antes de la humedad inferior al 4%. Un pasivador de armaduras sería el Cicatop Armatec 110 Epoceum. La tecnología Epoceum es una tecnología, es una mezcla entre un sistema epoxi y un sistema cementoso y la ventaja que tiene es que tiene las características de las resinas epoxis que son muy resistentes químicamente y las capacidades físicas de los cementosos. La aplicación es muy sencilla, una vez que ya está colocada, está limpia toda la armadura, se pintaría con brocha, proyección, como sea más cómodo dependiendo del lugar. Si veis las fotos de abajo, pues veis la armadura sucia y una vez que llega de al lado, pues ya la armadura limpia y pintada con este pasivador o puente de unión. Tanto nos vale para ambas cosas. Como sistema de reparación, pues uno de los que ofrecemos es SICAMONO TOP 4100 PROTEC, también es la SICAMONO TOP 612. A ojos técnicos son muy similares, pero va a depender principalmente de los marcados de ellos o de los certificados que tenga. En este caso he puesto el 4100 porque es de los que más certificados tiene y creo que es el que más se acopla a este tipo de intervenciones y por ello he indicado esto. Es un mortero que es exclusivamente para reparación, está reforzado con fibras y podemos llegar a unos espesores entre 4 milímetros y 6 centímetros. Como os decía antes, los marcados que tiene, pues tiene marcados de reparación de pequeñas zonas hasta grandes zonas. Tiene también marcado de refuerzo estructural, por supuesto, protección superficial del hormigón y reparación estructural o protección frente a la corrosión. Dependiendo de cada certificado, pues nos ajustaremos a un tipo de mortero u otro. En general, la gama MONOTOP es la que más podríamos encajar en estos sistemas. Como decía antes, este es un mortero, es un mortero clase 4, pero se puede ajustar para todo tipo de estructura, dependiendo también de lo que me esté exigiendo. Al ser un mortero R4, hay que tener en cuenta de que los grandes paños siempre tenemos que partirlos o dividirlos en zonas para evitar fisuraciones. Por ello, está más indicado para reparaciones localizadas. Es uno de los morteros que si lo aplicamos en estructuras de ingeniería civil como puentes, estructuras marina, sí que puede quedar visto. No hace falta que quede revestido por ningún otro soporte. Tiene la suficiente protección a sulfatos, de hecho el surfor resistente, tiene la suficiente protección como para poder soportar este tipo de agentes agresivos. Y por último, para la protección, una vez que ya hemos reparado y queremos regularizar, pues uno de los morteros que existen son Sikaga 720p. es un mortero en capa fina pero no sirve para regularizar. La tecnología es como os he explicado antes con el pasivador, es resina epoxi más cementos seleccionados y nos aporta cada uno de esta tecnología, cada uno de los elementos que componen esta tecnología nos aportan diferentes características. Este mortero, aparte de regularizar, sería uno de los morteros incluso que nos podría quedar como revestimiento en una edad porque al tener altas resistencias químicas lo aguanta perfectamente. Y lo comento, este sería más enfocado para una edad, por ejemplo, para un digestorno por el contenido de cemento que tiene. La capa es muy fina, desde 0,5 milímetros hasta 3 milímetros y si queremos lo podemos dejar visto. La aplicación es manual, la máquina o a máquina dependiendo de cómo lo necesitemos y si necesitamos dar un recubrimiento de resina pues este es el más adecuado porque lo que va a hacer es retenernos el agua para que la resina no se vea deteriorada. Aquí se explica en esta diapositiva que podéis ver se explica cómo retiene la humedad este mortero. Esta humedad que retiene es temporal, no es permanente. El rápido endurecimiento que tiene y la buena adhesión al soporte hace que al entrar en contacto, bueno, al quedar adherida al soporte necesita también tiempo de hidratación con lo cual la humedad que va a quedarse retenida es porque realmente ese mortero necesita esa humedad para terminar de hidratarse y terminar de curarse pero mientras tanto la superficie está lo suficientemente sólida y suficientemente seca para yo poder aplicar una resina. Esa es a grosso modo esa es la idea de este tipo de morteros. Básicamente forma una capa aislante dura como os he dicho es temporal aproximadamente una semana y en ese tiempo yo podría aplicar un revestimiento de resina. Esto significa esto es no sé si lo habéis escuchado pues esto evitaría cualquier tipo de osmosis que es muy común a hablarlo y muchas veces pues siempre se duda de si esto es real o no. Dependiendo de la química que lleve el producto puede evitar esta osmosis y hacer ese tipo de protección. Para aguas para estructuras de agua potable os pongo tres sistemas que serían creo que son bastante interesantes de un sistema sin cargar que era el que estábamos hablando antes que es el más común ¿vale? Este es un sistema de los más rígidos luego un sistema con monotop que sería protección con un mortero cementoso que tiene sus certificados de potabilidad y es algo más flexible que una resina y por último sistema SICA-PLAN que son láminas preconformadas para protección de para la impermeabilización de estas estructuras ¿por qué es importante proteger unas instalaciones de agua potable? Como había dicho antes siempre tenemos que contemplar que el material en el que vamos a contener agua pues no migre no migre y contamine el agua que estamos conteniendo son áreas muy sensibles que siempre tienen que tener un control muy específico que tiene que estar regulado por supuesto localmente y dependiendo de qué tipo de agua o lo que voy a contener pues tendrán que ser productos de un tipo u otro en este caso productos podríamos diferenciar entre productos que tengan algún contenido inorgánico o algún contenido orgánico en las materias primas ¿vale? Dependiendo de ello usaré sabiendo qué tipo de agua vamos a tener podríamos enfocarlo en uno u en otro normalmente no es una distinción que se haga muy muy a menudo porque el agua potable siempre va a tener las mismas características y el tratamiento va a ser muy similar en ambos casos con lo cual todos los revestimientos ahora mismo que tenemos de morteros cementosos en este caso están todos enfocados para lo mismo ¿vale? aunque se haga una distinción luego las regulaciones más comunes que hay sabéis que no hay una regulación o al menos en Europa no hay una regulación unificada para el agua potable pero sí hay distintas como pueden ser el GRAS el DWI el Real Decreto 3.2003 que es el que deroga al 140.2003 estos son los que contemplaríamos en España lo piden muchos y en otros países de la Unión Europea también ¿vale? y luego también los contenidos de cloro que se vayan a dar los tratamientos que se vayan a dar al agua para un revestimiento que sea más flexible pues nos iríamos por ejemplo a una lámina preconformada en este caso las láminas preconformadas que tenemos son unas láminas de TPO van reforzadas interiormente con fiebra de vidrio y una de las características que tienen que están en depósito pues bueno pues no tienen no son resistentes a los rayos ultravioleta no hay esa necesidad son materiales fáciles de colocar se colocarían por soldadura por aire caliente tienen altas resistencias hidrostáticas cuando entran en carga el soporte pues una de las cosas que podríamos no tener nada en cuenta es que si entra en carga el soporte voy a tener fisura pues con una lámina preconformada al final es una de las cosas que se podrían evitar y normalmente con las láminas preconformadas como tienen sus certificados de control de calidad etcétera pues siempre se garantiza ciertos años de protección de hecho suelen ser las estructuras menos deterioradas con este tipo de láminas luego por supuesto tienen que tener sus certificados en regla pues tienen el marcado CE de acuerdo a la 13.361 que son barreras de protección sintéticas otro tipo de certificados que es para esta actividad en estructuras enterradas y por supuesto tiene que tener un certificado de potabilidad que para ello es indicado para ello y en este caso hay una aprobación de URAS si CAGAR-62 que es el otro sistema que es algo más rígido es el más rígido de los tres sistemas que os voy a mencionar pero no por ello peor simplemente tener en cuenta de que si el soporte es muy nuevo pues lo ideal sería ponerlo en carga para contemplar cierta si voy a poder tener algunas fisuras o no voy a tener fisuras en el soporte y una vez ya contemplado eso pues ya aplicaríamos un revestimiento más más rígido si CAGAR al final es una resina de epoxi por ello es rígida y lo bueno que tiene es que no migra nada al contenido que se va a tener tiene también certificado de agua potable con el URAS no tiene no tiene disolventes y tiene muy buenas resistencias químicas y mecánicas esto que quiere decir que aunque yo esté protegiendo frente a agua potable siempre voy a tener un ataque químico entre comillas por el tratamiento que le voy a estar dando al agua o si voy a tener turbulencias al vaciar los depósitos este este es uno de los sistemas que sería el que mejor me aguantaría ese tipo de turbulencias por desgaste lo cual en este tipo de sistema también se daría ciertas garantías respecto a ello está indicado aparte de agua potable está indicado principalmente para instalaciones químicas y farmacéuticas e industrias alimentarias en general aquí podéis ver una foto de cómo se aplica este producto básicamente es casi una pintura obviamente hay que respetar los consumos no hay que aplicarlo como una pintura comúnmente y sería un sistema que es verdad que a la vez que protege también impermeabiliza sería también un impermeabilizante y por tercer sistema que podríamos mencionar sería otro mortero cementoso también con sus certificados de potabilidad por supuesto en este caso en vez de el gruas tendría el real decreto 3 barra 2023 que es el nuevo real decreto que se va a empezar a aplicar es de los pocos sistemas que tenemos aún ensayados ha salido hace el 20 de diciembre si no recuerdo mal fue cuando se aprobó el real decreto con lo cual estamos adaptándonos todos a la nueva normativa y es un mortero que es algo más flexible que una resina epoxi en este caso pues está más indicado a depósitos que no van a tener apenas movimiento no van a tener turbulencias van a estar más bien estáticos pero que van a contener agua potable una de las ventajas que tiene es que al ser un mortero flexible sí que vamos a tener también la libertad de poder poner en carga la misma vez el mortero con el soporte que sea más nuevo porque nos va a puentear fisuras siempre dentro de los rangos que indica en ficha técnica el puenteo de fisuras pero sí que es capaz de puentear más fisuras por ejemplo con una resina epoxi rígida por supuesto aparte de protección o sea aparte de de protección para el agua potable también va a proteger al soporte de la carbonatación lo cual para otro tipo de revestimientos que no sean de agua potable también se podría aplicar y por supuesto la adherencia al contener bastante resina es muy buena donde se podría aplicar como os decía antes tanto en depósitos de agua potable como en en otros sitios desde trasdoses de muros hasta en canales de agua que va a contener agua aunque no sea potable o incluso en garajes cuando tenemos que hacer una reparación no hay otra forma de atacar esa reparación pues este es uno de los morteros que sí que trabajan también bien a presiones negativas dentro de unos límites porque obviamente todos los productos que trabajan a presiones negativas siempre tienen un límite y también es usado para revestimientos pues en en obras públicas como puentes etcétera también tiene buena buena resistencia a los sulfatos a los ambientes químicos la capacidad de puenteo de fisuras pues es la que va a determinar cuando es un sistema rígido o cuando es un sistema flexible y va a depender más o menos de los rangos que aparecen aquí en la diapositiva de un mortero flexible que puede puentear entre 0,1 a 2,5 milímetros a un mortero rígido que la capacidad de puenteo de fisuras va a ser mucho menor de en torno a menos de 0,1 milímetros una vez ya hablada de revestimientos para agua potable vamos a entrar con estructuras de aguas residuales como os había comentado antes siempre antes de cualquier revestimiento siempre es importante hacer una reparación y un refuerzo de los soportes sobre todo en aguas residuales en agua potable el deterioro siempre va a ser menor con lo cual va a ser menos estricto pero en aguas residuales es muy importante tenerlo en cuenta aquí os voy a presentar dos sistemas del SICAGAR es muy similar al que os había hablado para agua potable simplemente cambia uno de los productos y luego el sistema monotop que está más enfocado para digestores y tuberías ¿de acuerdo? para el SICAGAR 63 os había hablado antes del SICAGAR 62 son sistemas muy muy parecidos de hecho los dos son base epoxi los dos son bicomponente los dos tienen altas resistencias químicas hay una pequeña diferencia en el tipo de resina que contiene bueno de la resina epoxi que contiene que os la hablaré más adelante y en este caso SICAGAR 63 aguanta bastante más productos químicos de hecho hay más ensayos y se nota claramente que son diferentes SICAGAR 62 también se emplea para aguas residuales pero siempre que se pueda siempre recomendamos más el SICAGAR 63 en este caso ¿vale? tiene los certificados de protección superficial del hormigón que cumplen con los principios 1, 2 y 8 SICAGAR 62 exactamente igual contenido en sólidos 100% es decir en el momento en que yo lo aplico el disolvente que tiene se evapora o se o reacciona no no va a menguar no va a perder pues ese espesor de capa porque es 100% sólido como os decía tiene mucha resistencia muchas más resistencias químicas y algo más de resistencia a la temperatura normalmente las resinas epoxis no deben de superar los 60 grados o 50 dependiendo en este caso 63 este producto el que máximo que aguanta es 60 sin embargo el SICAGAR 62 aguanta en torno a los 50 grados ¿vale? en exposición constante si luego tenemos que hacer una limpieza para desinfectar y tenemos que aplicar limpieza con vapor de agua por ejemplo este sí que aguantaría hasta los 80 grados la aplicación es muy sencilla también es aplicación con brocha rodillo como habéis visto antes en la en la diapositiva anterior y una de las ventajas que tiene también este sistema es que puede reforzarse en el caso de que quiera puentear fisuras o no dependiendo del soporte que como vaya a ser o la edad que tenga el soporte pues tenemos la opción también de puentear ¿cómo las puentearíamos? bueno pues se embebería una capa de refuerzo normalmente son son mallas como las que se colocan en para los morteros y son mallas de fibra de vidrio según se va colocando el producto embebemos la malla y volvemos a aplicar otra capa de producto de esta forma sí que el sistema sigue siendo rígido pero va a ser algo más flexible o esa capacidad de puenteo va a ser mucho mayor ¿vale? de hecho de no puentear casi nada puentear entre 0,3 0,5 milímetros algo hay de diferencia ¿vale? estos son los dos sistemas que habría con puenteo de fisuras o sin puenteo de fisuras eso ya es elección de cada soporte y de las presiones que vaya a aguantar el depósito el el digestor etcétera aquí viene la diferencia entre un Cicabar 72 y un Cicabar 63 la base epoxi son una es a base de bisfenoles y la otra es epoxi no volar las reacciones químicas son diferentes por ello son diferentes uno está apto para agua potable el otro no el otro contiene algunos materias primas que sí que migran más lo cual no es apto para para el agua potable Cicabar 62 no resiste también con un ácido sulfúrico que el Cicabar 63 puede llegar a una resistencia del ácido sulfúrico hasta un 96% de concentración lo cual veis que tanto para resistencia química o las temperaturas van a ser mucho mayor y ya entraríamos con la corrosión biogénica la corrosión biogénica viene determinada por el ambiente en el que va a estar va a estar normalmente van a va a ocurrir en digestores o en tuberías y es básicamente por el ambiente que vamos a tener si tenemos unas aguas sucias todos los sulfatos todos los elementos que lleve esas aguas sucias se transformarán en un ácido sulfídrico ¿vale? y una vez que entre en contacto con el oxígeno pues esas las reacciones químicas que se vayan produciendo ese ácido sulfídrico se va a convertir en un ácido sulfúrico ¿vale? el ácido sulfúrico es el que nos va a producir ese ataque al hormigón ahora ya os pone José Miguel un vídeo y vais a ver con la reacción voy a silenciar los micrófonos para que no entre en bucle Gema y así se ve mejor un mejor comportamiento que el propio rapporte que el propio rapporte un mejor comportamiento que el propio rapporte hazlo así por favor para la propiedad continuamos Gema ya puedes activar el micrófono estamos ya hablando ya solo vale ahí habéis visto en este vídeo habéis visto básicamente un soporte aparentemente bien porque no a simple vista parecía que estaba duro con su consistencia etcétera pues no este deterioro se llama corrosión biogénica realmente no es una corrosión como tal sino que es un ataque químico al hormigón y esto se produce por el ácido sulfúrico que se ha formado en la primera fase que digamos de del deterioro cuando yo tengo en las aguas sucias como ya hemos dicho antes tenemos ácido sulfídrico que el ácido sulfídrico con la con la reacción del oxígeno nos forma un ácido sulfúrico y ese ácido sulfúrico empieza a reaccionar con el cemento porlan el cemento porlan es que digamos es el alimento de ese ácido sulfúrico y de esas bacterias que tiene vale es la única forma de que la bacteria que tenga se vaya alimentando cuando esta bacteria empieza a reaccionar pues con el bueno reaccionará con el hidróxido de calcio del cemento porlan el cemento porlan al final es hidróxido de calcio cuando esta bacteria se está alimentando del cemento genera el hidróxido de calcio al reaccionar con el ácido sulfúrico lo que va a producir va a ser una reacción que es agua y yeso el yeso cuando está en zonas húmedas se deshace no hay no es un material que deba de estar en contacto con aguas con aguas o con humedades por ello el sistema acaba así ¿qué pasa? que este sistema o estos soportes dependiendo de la edad que tenga el soporte pues ha podido avanzar más o menos pero en la mayoría de los casos ha podido llegar incluso a la armadura bueno pues sí que hay una solución y es cambiar un cemento porla por otro tipo de cemento ¿vale? en la corrupción el cemento por el que se cambia es en vez de colocar cemento porla se coloca aluminato de calcio el aluminato de calcio hace que las bacterias que han formado hace el aluminato de calcio hace que esas bacterias que estaban comiéndose el cemento porla no se puedan alimentar con lo cual van muriendo aparte de que mueren porque no pueden alimentarse van a dejar de deteriorar el soporte este mortero se llama cicamonotox 4400 nick y es un mortero muy vasto si bueno no os he enseñado un vídeo pero si veis las imágenes se tiene que pulverizar ¿vale? tanto se puede pulverizar tanto verticalmente como horizontalmente incluso en techo ¿vale? es un mortero muy vasto ¿por qué? porque es un R4 es un mortero que está diseñado principalmente para para hacer una reparación del soporte ¿qué pasa? que aquí no voy a necesitar solamente una pequeña reparación sino que voy a necesitar una reparación en grandes paños normalmente entonces lo ideal es que siempre se haga una reparación previa con algún mortero un poco más más básico como los que hemos visto al principio de la presentación y después se haga un revestimiento con este tipo de morteros ¿vale? normalmente se colocan dos capas primera capa y luego sobre húmedo se coloca la siguiente y ya nos quedaría protegido de esa corrección biogénica tiene marca 12 de protección de la estructura ¿vale? y está para lo más enfocado que está es para lo que hablábamos antes para de las tuberías o los de cantadores ¿vale? aquí podéis ver unas imágenes tres fotos básicamente de la diferencia entre un monotop bueno entre un hormigón con aluminato de calcio y un hormigón con porla a los 8 años el primero que veis arriba que está más cuadradito es aluminato de calcio no se ha deteriorado y no hay nada comido en la segunda imagen justamente la de abajo es una mezcla entre aluminato de calcio y mortero porla están mezclados con lo cual ha habido un deterioro pero no tan no muchísimo y en la tercera imagen a los 8 años veis que el deterioro o el si el deterioro ha sido mucho mayor con lo cual de una pieza de unas dimensiones se ha quedado se ha quedado en unas dimensiones mucho más pequeñas ¿vale? aquí podéis ver un poco la diferencia de usar una base química a otra base química como os decía antes está para infraestructural alcantarillado principalmente y no sería necesario por ejemplo en una edad que está al exterior este sistema pues a lo mejor es demasiado específico el sicamonotor este mortero aparte se me ha olvidado comentarlo es un mortero que puede entrar en carga rápidamente no hace falta estar esperando pues 28 días para que entre en carga como puede ser otro tipo de revestimiento sino que podemos con un revestimiento con una pulverización una pulverización de un producto especial que hay que normalmente van juntos se pulveriza y a las 24 horas ya puede entrar en carga esa es una de las ventajas que tiene este mortero y aparte como tiene como es un R4 en el caso de que no dispongamos de un mortero más básico podemos a la vez también reparar y proteger la estructura que habíamos hablado antes con este mismo mortero o sea que tenemos las dos como que tenemos las dos opciones tanto reparar como luego proteger la estructura en total cuando vamos a utilizar este tipo de morteros cuando ya no nos quede otra es decir cuando hemos aplicado una resina epoxi es porque podríamos estar dentro de unos rangos de pH entre 4 y 8 ¿vale? pero cuando ya bajamos de ese pH en menor a 4 no nos quedaría más que otra que irnos a un mortero que contenga aluminato de calcio ¿vale? esa es la diferencia entre un entre un mortero con cemento porlan y un mortero que no lo contiene ¿qué ventajas tiene que apliquemos este tipo de revestimientos? bueno pues al final lo que hablábamos desde el principio que nos van a dar una vida más larga a estos sistemas todos son casi de los que os he contado hemos contado 5 sistemas 3 son compatibles con agua potable otros 2 son muy específicos para este tipo de tratamientos de agua residual con lo cual no es necesario hacer ciertos ensayos ¿vale? pero todos tienen altas resistencias químicas a los ambientes agresivos con lo cual todos dentro de unos límites dependiendo de los pH vamos a poder emplearlos para casi todo y la aplicación siempre es la más sencilla de hecho se busca siempre que se puede aplicar de la forma más sencilla no nos interesa aplicar unos productos que sean muy complicados y que nadie sea capaz de aplicarlos o que directamente no se disponga de los materiales adecuados entonces en este caso pues aplicaciones con máquinas de proyección con llanas con materiales básicos es como se deben aplicar estos productos y os quería hablar también un poco de la normativa de potabilidad del Real Decreto 3.2023 que es el que se ha salido ahora nuevo en diciembre básicamente lo que ha cambiado es que ahora se contemplan también los criterios técnicos y sanitarios de las aguas de consumo antes no se contemplaba ello y el control de calidad garantizando su acceso disponibilidad de salubridad y limpieza eso tampoco era uno de los datos que tampoco se contemplaba anteriormente antes simplemente era cuando es pota coger una muestra determinar que eso vale para agua potable y no más ahora se tienen que elaborar unas listas para unas listas de productos que pueden estar en contacto con agua potable o no y este nuevo Real Decreto es más estricto que el anterior aquí os enseño cuatro fotos de los productos que llevamos todavía ensayados los dos primeros son unos selladores de juntas que también son utilizados en EDARET y los otros dos son morteros de impermeabilización incluso el de protección que habíamos hablado antes estos son la lista de parámetros a controlar que van a ser mucho más estricta donde se debe controlar donde tenemos que tener ese control mayor que puede ser que suelen ser en hospitales clínicas y las distintas fases de potabilización de agua pues se irán determinando donde tienen que coger las muestras para para analizarlas estos son los ensayos que se han realizado básicamente el informe que tenemos que está también disponible para vosotros en el caso de que los necesitéis y esto es público con lo cual se podría mandar sin ningún problema y por último ya enseñaros situaciones reales que se nos han dado esto es en una EDAR en aguas de Barcelona en esta concretamente se limpió todo el borde y la zona de rodadura que se protegió con una resina de poxil al final son de las zonas que más más problemas tienen porque son las que más abrasión soportan esto es una EDAR en Andalucía también una vez limpia y protegida en este caso si cargas 62 pues era de color verde dependiendo de las zonas donde se aplique lo diferencian en colores para dividir las zonas simplemente curiosidad y esto es una ETAP en Atabal en Málaga desde donde bueno como estaba todo el depurador toda la viga de coronación deteriorada abajo podéis ver como hacen el vertido del soporte porque estaba tan deteriorado que no era posible ni siquiera aplicarlo a mano sino que tuvieron que hacer como unos pequeños encofrados y ya la foto final que ya está pintada y está protegida y ya está rehabilitada básicamente otra edad en Andalucía con la resina epoxi que es básicamente pintada y esto sería un bueno los canales de planos que es un decantador es una intervención de tratamiento de juntas principalmente y del soporte no se ha hablado de tratamiento de juntas porque si no ya nos lleva muchísimo más tiempo entonces no he querido entrar pero bueno hay un hay un sistema de tratamiento de juntas específico que también aguanta muy bien las resistencias químicas por simplemente el adhesivo y el la cinta que es una de TPO y el adhesivo que es una resina epoxi como os había dicho antes que tienen muy altas resistencias químicas vale y por último ya es la depuradora de Zaragoza que se hizo con el cicamonotop 4400 NIC que este era por la corrosión biogénica y como quedó al final la parte de arriba la foto más alta es la que está deteriorada y luego la última ya sería la que está ya protegida dudas que tengáis y todo eso espero que haya sido interesante por lo menos perfecto Gemma pues muchas gracias la verdad que sí que ha sido muy muy interesante y ha generado un montón de preguntas que vamos a ir dando paso así que comienzo con la primera no perdemos más tiempo mira Juan José Villar nos pregunta que embalsas que van a almacenar aguas ácidas de pH entre 2 y 3 y medio fenoladas y con urea y derivados ¿qué procedimiento se seguiría? pues el que más recomendaría al tener los pH tan bajos sería el cicamonotop 4400 NIC perfecto el tema del cemento que cambia al aluminato de calcio quiero comentarte también Gemma que como nos van a dejar muchas preguntas variadas y en algún momento alguna de ellas la tiene que contestar otro compañero vosotros voy a tener mañana sus datos y sus contactos y la pregunta o sea que la podéis responder después en diferido no hay ningún problema vale vale conmigo eso te decía que si hay alguna que no que la lleve otro compañero no hay ningún problema mira Fausto Rodríguez nos preguntaba que en el caso de agua con cloruros de origen no marino a partir de qué concentración de cloruros recomendáis proteger ¿conoces alguna normativa que parametrice los valores de los cloruros para proteger el hormigón? Pues normativa no me suena a nada esto sí que se lo podría comentar a mi compañero Borja que tiene algo más no se tiene aunque no se tengan claros la cantidad de cloruros por los pH o por las otras concentraciones sí que podríamos enfocar uno de los tres sistemas desde un mortero de impermeabilización a una resina a lo último hasta el último que hemos hablado entonces bueno pues quizás sería ver un poco también la composición química y verlo pero quizás el que más te diría porque es el central es la resina epóxil si cargas 62-63 estupendo gracias Vladimir nos pregunta que cómo se podría solucionar el problema de impermeabilización de estructuras que fueron construidas con mezcla de hormigón sin inhibidor de corrosión ahí ya tendríamos que normalmente el inhibidor de corrosión va a depender también del hormigón que hayamos colocado con lo cual lo ideal es llegar a soporte sano y limpiar todas las armaduras siempre que no estén tan deterioradas que haya que cambiarlas y colocar un inhibidor y un pasivador o inhibidor de corrosión de los que os había mencionado antes una vez lo limpiamos ya colocamos un mortero que tenga cierta bueno un R4 un R3 dependiendo de cómo sean las dimensiones de los paños pero también que nos proteja de los ataques entonces no lo tenemos antes pues lo suyo es ir a no mira Javier Pastalle nos pregunta que si monotop 4100 es R4 y cómo se puede ajustar a resistencias de R3 R2 o R1 no no es ajustable a otras resistencias porque normalmente cuando tenemos un mortero R4 y se añade más agua para hacerlo más fluido o disminuir sus capacidades al final termina dando más problemas porque al final quedan más poros y la idea es que quede lo más compactado posible para no tener ese deterioro entonces siempre va a ser un R4 que por ello es recomendable dar en vez de una capa dos capas porque como he dicho en paños grandes los R4 suelen fisurar si hay dos capas la fisuración que me queda superficial pues me la va a tolerar más entonces no me va a llegar al soporte al soporte ya sano que esté curado y que no no me lo va a seguir deteriorando pero no no podemos bajarlo a R3 perfecto mira sigo con Estrella Ruiz que nos pregunta que si los productos de SICA que se aplican en contacto con agua de consumo están ensayados y conformes al nuevo reglamento 3 2023 o están pendientes de ensayar todavía no los cuatro que os he enseñado ya están ensayados a Real Decreto 3 2023 me ha faltado uno que se ha hecho que me ha llegado esta semana que no le he podido incluir aquí no perdona semana pasada en total ahora mismo tenemos cinco productos que ya están ensayados pero sí ahora mismo llevamos tiempo para hacerlo José Ramón nos pregunta sobre uno concreto el sistema Combiflex Banda Más Resina ¿Cumple con el nuevo Real Decreto? Sí, ahora mismo sí están ensayados y ya Perfecto y luego otra pregunta que nos hacía Tito Abad era que si se deben proteger los inbornales ya que son las primeras unidades hidráulicas en recibir aguas residuales con contaminación y a veces las más corrosivas él nos dice que nunca ha visto que se hiciera la protección de estas unidades y que a lo largo de su trabajo las encuentra que está muy deteriorada con alta corrosión ¿Recomendáis vosotros proteger estos inbornales? A ver siempre que si es una de las zonas que más va a sufrir siempre es recomendable protegerla porque si no la protegemos nos va a durar tres años y si las protegemos dependiendo de la protección que pongamos obviamente pues nos va a llegar a diez años o quince años entonces cuanto más vida le demos pues mucho mejor pues sí dentro de las posibilidades que tengáis de protegerlo protegerlo lo antes posible Perfecto mira nos pregunta Fausto Rodríguez que con qué masillas recomienda sellar las juntas entre piezas prefabricadas de hormigón sometidas a ataques químicos severos y para depósitos de acero inoxidable o de acero vitrificado si se cubrían Vale de acero inoxidable nos podríamos ir al cicadur con Biflex que es el sistema que me habían comentado antes que es una cinta de FPO y los adhesivos que son unas resinas hace tipo sándwich y se deja la parte central libre para el movimiento en el vitrificado no todos los productos adhieren bien con lo cual habría que hacer una preparación y comprobar que la resina epoxi va a adherir sería del único sistema que te podría decir y el otro que me habéis preguntado era sobre hormigón prefabricado ¿verdad? Sí Vale pues en ese caso podríais también actuar con Biflex o con Sicaflex Pro 3 que es una masilla de poliuretano que también está ensayada a resistencias químicas y también tiene un certificado de portabilidad Perfecto Gemma pues voy con otra de Lisa Nabria que nos pregunta que en caso de una planta de tratamiento tipo cámara séptica los químicos que tiene el producto ¿cómo reaccionan con las bacterias anaeróbicas? Pues normalmente las bacterias siempre intentan comerse el cemento por la lo cual es interesante cambiar el tipo de químico que lleve el producto entonces pues lo mismo nos iríamos a un aluminato de calcio un producto que tenga esa base Estupendo Mira Francisco Amoedo nos pregunta o nos dice que dónde pueden obtener información técnica detallada en vuestra web ¿qué sección disponéis de que puedan obtener información o si quieres le podemos dejar el link ahora en el chat Vale pues sí lo uso y os lo pongo efectivamente a ver si lo lo tienes por ahí a mano y se lo ponemos en el chat mientras que te voy preparando la siguiente pregunta Gemma Vale aquí tengo ya otra de Damián te voy diciendo Damián nos pregunta si el SICA monotope el 4400 MIG necesita un puente de adherencia No no es necesario de hecho normalmente los hormigones o los morteros cuando tienen algo de humedad del soporte eso funciona como puente de adherencia ¿vale? Otra cosa es cuando yo ya puedo poner un puente de adherencia por supuesto que es el el SICA Top Armatec 110 de POCEM porque aparte también me va a ayudar a prevenir ataques químicos pero no es necesario si voy a tener ya una protección de armadura ahí sí que recomendamos un puente de adherencia pero ya no solamente por adherir entre distintos morteros sino más bien por protegerlo si voy a tener una reparación superficial del hormigón solamente no es necesario tener un puente de adherencia perfecto mira José Antonio Puerta nos dice que necesitaría enviaros un problema de filtraciones en un depósito de agua potable para que le recomendéis productos y formas de actuar ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros después de la charla? nos dice vale pues os voy a poner aquí el enlace que ahora os explico un poco si podéis entrar y luego también mi correo perfecto si le dejas tu correo así directamente ya pueden contactar contigo vale te voy preparando la siguiente pregunta nos pregunta Pedro Hernández que con qué listas positivas habéis certificado los productos según el real decreto 3.20.23 vale ahora mismo no hay ninguna lista positiva con lo cual se está haciendo con el real decreto 8 8 3.37.2011 no me acuerdo 8 8 4 7 8 3 7 no lo recuerdo muy bien que realmente no está destinado para agua potable pero es lo que ahora mismo manda sanidad sino que está destinado para contacto con productos alimentarios alimenticios vale entonces ahora mismo todos todas las empresas que estemos analizando haciendo los certificados con el real decreto nuevo y necesitamos una lista todas están yendo al mismo modo real decreto vale no hay ninguno definitivo aún perfecto gracias Gemma mira nos pregunta también Raúl que si cagar 62 eposi a base de bisfenoles es apto para el agua potable dice lo comento por el hecho de que está demostrado el carácter de disruptor endocrino del bisfenol A no sé si lo lleva el si cagar 62 vale los el cagar 62 y 63 son 100% sólidos es decir cuando una vez que reacciona el bisfenol ya no queda libre sino que queda unido a otras moléculas y es que digamos es una molécula ya rígida entonces no tiene ninguna migración al al agua potable vale no por dependiendo de cómo vaya a quedar el bisfenol si van a quedar partículas libres o no se considera que es apto para agua potable o no vale en este caso es base de resina o bisfenol pero no significa que vaya a quedar libre perfecto David Muñoz de Clodos Technology nos decía que si se pueden poner en contacto con vosotros para valorar conjuntamente los recubrimientos idóneos que dispongáis resistentes a otro tipo de químicos agresivos con los que ellos trabajan en su día a día vale con lo cual como le has dejado el mail que se ponga en contacto él decía que muchas gracias porque con estas aplicaciones pondremos en marcha instalaciones de osmosis y depuración es su idea de acuerdo con lo cual te lo dejo ahí listo vale perfecto vale y te preparo la siguiente que nos la hace Michelle Stephanie que dice que qué insumo me puede recomendar para el mantenimiento de los sistemas de distribución de agua potable teniendo un agua muy dura todas las tuberías están colmatadas de sarro vale el agua dura aunque parezca que es la peor es peor las blandas pero sí lo suyo sería un revestimiento que sea lo más liso posible en el caso de los Chicago 62 por ejemplo como son como pinturas y no tienen casi nada bueno no son cementosos son muy lisos lo cual el agarre que va a tener la cal va a ser mucho menor que si ponemos un mortero cementoso perfecto mira Teresa Tor nos pregunta que cómo se manejan las amenazas relacionadas con la calidad del agua como la contaminación química o biológica en las instalaciones de tratamiento uy esto me puede repetir la pregunta pero yo creo que no está del todo relacionada porque dice cómo se manejan las amenazas relacionadas con la calidad del agua como la contaminación química o biológica en las instalaciones de tratamiento no he entendido tampoco bien a qué quizás es cómo se puede saber qué tipo de ataque va a sufrir cómo ataca la sustancia por así decirlo a la calidad del agua cómo afecta cómo afectan los productos a la calidad del agua entiendo si tienen alguna lo alteran de alguna manera vale en teoría si van a ser aguas residuales pues la afección que tenga va a ser mínima porque no nos va a afectar cuando sí que puede afectar entiendo es cuando voy a tener agua potable entonces si yo si tenemos un mortero bueno un mortero una protección que libere residuos por la actual todo se va desintegrando y libere residuos que son tóxicos para la salud pues no es adecuado poner eso porque al final va a haber una cierta intoxicación creo que incluso en Galicia ayer o antes de ayer hubo una intoxicación por uso de materiales que no estaban aptos para para la potable vale entonces si es por ahí pues tenemos que tener en cuenta siempre los certificados de agua de potabilidad que hay en el mercado pedirlos siempre y cerciorarnos de que existe vamos perfecto mira Gemma nos pregunta Germán Álvarez que si le podemos aclarar que es el término R por ejemplo el R3 el R4 a que te refieres con ese término esas son las clases de hormigones que hay de hecho en el código técnico y en las se especifica R4 es de los más resistentes más compactos y los que más resistencias mecánicas adquieren R3 R2 pues van a ir en disminución no recuerdo ahora mismo los rangos que tiene de resistencias mecánicas pero va en función de eso entonces a la hora de reparar un soporte que yo tenga un mortero R4 me implica que voy a tener que hacer actuaciones un poco más pequeñas o paños más pequeños pues si no voy a tener que separarlos con bueno con reglas cada dos metros voy a tener que hacer un sí como un regleado para controlar esas esa fisuración y que me salga en las zonas más débiles no me salga en medio de los paños cuando tengo un R3 o un R2 sabemos que nos va a fisurar menos y esto va muy de la mano del módulo de elasticidad el módulo de elasticidad es la capacidad que tiene del mortero de adherir entonces si yo tengo un hormigón que ya está deteriorado le pongo un R4 claramente el R4 casi que me va a fisurar en 90% pero si le pongo un R2 en paños grandes todo esto ya me estoy refiriendo le pongo un R2 que el módulo de elasticidad va a ser mucho más bajo que un R4 el hormigón y la reparación que estoy haciendo me van a me van a funcionar en consonancia entonces van a ir un poco más de la mano y no me van a fisurar R4 R2 R3 pues va dependiendo de la resistencia perfecto estupendo Gemma mira nos pregunta Yalín que si se puede reparar una fuga de aguas residuales de un depósito sin tener que vaciarlo depende es difícil depende como está de grande ¿verdad? y depende también del soporte si tengo un soporte de hormigón pues quizás podremos poner unas inyecciones ¿vale? al ser aguas residuales pues la inyección pues una agua reactiva la puedo poner pero de la inyección las inyecciones van a esa concretamente las que son acuas reactivas se consideran temporales porque en el momento en que haya alguna presión más pues me puede empezar a volver a salir entonces lo ideal es sellarlo temporalmente y en el momento en el que puedas vaciar pues ya repararlo repararlo sí claro mira Odis nos pregunta que en una cisterna de almacenamiento de agua potable que se estaba erosionando en concreto utilizamos el Cicatop 107 como impermeabilizante ¿es correcta esta aplicación que hicimos? sí de hecho el Cicatop 209 que es el que os he mencionado antes o el Cicatop 107 son morteros de impermeabilización que tienen protección del hormigón tienen sus certificados de protección del hormigón con lo cual son morteros al final que son más tienen mucho polímero son más blandos y el deterioro no va a ser lo mismo que una resina pero sí que valen perfectamente ya estamos terminando nos preguntaba Tena que con qué producto puedo unir una placa de metal a las paredes internas de un tanque de hormigón de agua potable pues normalmente eso lo hacemos con el Cicatop combiflex parece que es la panajea de todo es una cinta del CPO como comentaba antes una resina epoxi y la resina epoxi adhiere muy bien sobre metal y sobre hormigón entonces los cambios de hidratación que puedan tener los soporta perfectamente otra pregunta que nos dejan para ir cerrando qué contaminantes aporta el hormigón al agua potable y qué recubrimiento toxica requiere si el agua va a almacenarse en un tanque de hormigón vale hay un montón de depósitos pero muchos que solamente son de hormigón más que el hormigón aporte contaminantes al agua es si el hormigón o sea si el tanque está enterrado lo que nos pueda venir de fuera que otra cosa y aparte es el deterioro que vaya a tener un tanque de hormigón siempre pues va a tener algo más de bueno pues puede tener algo más de fisuración que si tengo un recubrimiento y simplemente es eso pero hay un montón de tanques que son de hormigón con lo cual seguramente que es apto para bueno no hay ensayos para agua potable pero se lleva usando muchísimos años con lo cual mucha gente lo sigue utilizando y no habrá no ha habido problemas en ese sentido y una pregunta al revestimiento por protección simplemente una pregunta que me quedaba por aquí colgada que nos la hacía David Camacho y decía y la opción de cementosos flexibles bicomponente como Sica Top 209S pero no me dice nada más no sé qué quiere porque ese sí que por ejemplo para una edad un 209 no lo recomendaría por el tema de polímeros y que la resistencia sé que va a ser mucho menor que un Sica 62 se puede colocar sí pero el plazo va a ser mucho más corto que la vida va a ser mucho más corta perfecto pues yo para finalizar quería hacerte una pregunta también Gemma vosotros lleváis a cabo desde Sica estudios personalizados en depuradoras y potabilizadoras es decir si una empresa os pide en un momento determinado un estudio de una depuradora por ejemplo lo hacéis o se encarga esto se suele encargar una ingeniería normalmente esto lo hace la ingeniería entonces nos remiten el problema muchas veces sí que nos bueno la mayoría de dos veces nos acercamos a la depuradora vemos cómo están los soportes y en base a eso pues recomendamos oye pues a lo mejor debéis mirar no sé qué tipo de corrupción tenéis cómo analizáis el agua qué tipo de ataques tenéis y en base a eso pues adaptar el sistema a lo que ellos necesiten pero seguimiento como tal normalmente perfecto bueno pues con esta de Fausto terminamos que nos pregunta que qué revestimientos aguanta más la erosión por ejemplo en los sistemas tipo corting siempre se acaba erosionando por el movimiento del agua con sólidos en suspensión vale pues ahí nos diríamos resinas epoxis porque son las más resistentes mecánicamente son las más resistentes perfecto bueno pues nada ahí lo dejaríamos Gemma la verdad que hemos tenido un montón de preguntas te lo agradecemos mucho que hayas tenido esta tarde un ratito para estar con nosotros y exponernos todas estas soluciones que yo creo que han sido de gran de gran ayuda para despedirme os quiero dar las gracias a todos los asistentes de España de Portugal de América Latina han sido casi 700 los que se han inscrito para el día de hoy unos los están viendo en directo otros lo verán después en diferido así que estupendo darle las gracias a Gemma por su excelente exposición y por compartir como decía su conocimiento con nosotros esta tarde y al patrocinador a la empresa SICA y ha sido un verdadero placer de verdad así que gracias a todos espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto vale pues muchísimas gracias a todos gracias Gemma buenas tardes hasta luego buenas tardes pronto